La Dirección Regional de Agricultura Junín viene realizando acciones técnicas de siembra y cosecha de agua para enfrentar el inminente déficit hídrico provocado por el fenómeno El Niño en la región Junín. En un esfuerzo conjunto con la Agencia Agraria Jauja y la Comunidad Campesina de Unión Paca, se ha llevado a cabo el mantenimiento de zanjas de infiltración en una extensión de 20 hectáreas, utilizando dos tractores agrícolas equipados. Este tipo de actividad es esencial para aumentar la disponibilidad de agua, ya que permite la captura e infiltración del agua de lluvia en el suelo y subsuelo, lo cual contribuye al almacenamiento y aumento del caudal de los ríos locales. El éxito de estas acciones se debe en gran medida a la asistencia técnica brindada por especialistas de la Agencia Agraria Jauja, quienes han trabajado de cerca con las comunidades campesinas para asegurar la correcta ejecución de las técnicas de siembra y cosecha de agua. El día de hoy nos encontramos en la comunidad campesina de Unión Paca, del distrito de Pomacancha, la provincia de Jauja, donde el día de hoy estamos realizando la actividad de zanjas de infiltración, del mantenimiento de zanjas de infiltración, para poder afianzar el recurso hídrico que tanto falta nos hace. El día de hoy y el día de mañana vamos a realizar el mantenimiento de las zanjas de infiltración por 20 hectáreas que ya están destinadas, areadas, por la Agencia Agraria de Jauja para poder trabajar conjuntamente con las comunidades. Ingeniero, coméntenos, ¿estas zanjas cuánto tiempo de mantenimiento no tienen? Bueno, los probadores me comunican que estos tienen más de 20 años que no se ha trabajado con mantenimiento, por eso ya las zanjas ya están desapareciéndose. Y con estas actividades del día de hoy vamos a afianzar estas actividades para tener un mejor recurso hídrico en posteriores años. La Dirección Regional de Agricultura Junín destaca que estas acciones han sido posibles gracias a la asistencia técnica de sus especialistas, quienes han brindado el soporte necesario para asegurar el éxito del proyecto y el bienestar de las familias comuneras. Bueno, las zanjas de infiltración tienen como objetivo filtrar el agua de lluvia para poder alimentar a los ojos de agua que tienes más abajo que se tiene. Por eso estas actividades siempre se tienen que hacer en cabeceras de cuenca. Ingeniero, ¿un promedio de cuántos agricultores están participando el día de hoy? Bueno, el día de hoy están participando 40 traductores de la comunidad campesina de Unión Paccha. Ingeniero, ¿qué otras comunidades pueden realizar o cómo pueden solicitar este apoyo a la Agencia Agraria? Bueno, después del día viernes 24 estamos en la comunidad de Zacas, del sitio de Acoya, también con las mismas actividades y también tenemos la predisposición de avanzar más a comunidades donde lo único que tienen que hacer es la solicitud a la Agencia Agraria de Jauja y tener la mano de obra para poder hacer la limpieza de las zanjas. Ingeniero, ¿qué otras actividades están realizando para fomentar este tipo de beneficios para los agricultores? Bueno, en el tema de medio ambiente estamos trabajando acá con las zanjas de infiltración, son la creación de jochas y la reforestación en las cabezadas de cuenca. Gracias. Gracias.